A dos semanas de haber inaugurado dos rutas de Montreal a México, la aerolínea Interjet recibió la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Toronto-Pherson con el tradicional chorro de agua sobre el Airbus A320. La aerolínea ofrecerá cuatro vuelos a la semana de Toronto a la Ciudad de México y de Toronto a Cancún como parte de su expansión en el creciente mercado canadiense. De esta forma, Toronto se suma a los 53 destinos de la compañía aérea en ocho ciudades, incluyendo 36 ciudades en México. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.